Aprove los mariñeros Aprove los mariñeros Todos vestidos en un bote Boca, boca, mariñeros Vamos para vivir No se ve esa troque Boca, boca, mariñeros Vamos para vivir No se ve esa troque Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Los mariñeros Los mariñeros Trabañan Los mariñeros Trabañan Buen noite Coa luta lúa Danos dobelos Chegare Por la maña Cero Chirando a frescura Danos dobelos Chegare Por la maña Cero Chirando a frescura Ay, la, 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 la Ay, 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 la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, 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 la, 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 la La Pazina de Viveiro La Pazina de Viveiro La Pazina de Viveiro La Pazina de Viveiro